Viajar a Toledo significa sumergirse en su historia, sentir el latido de una ciudad donde cada pueblo que en ella ha habitado ha dejado un rastro en sus piedras, sus callejuelas y sus monumentos. Resulta imposible determinar qué monumento es el más importante o cuál ha tenido mayor trascendencia histórica en un lugar como este. Y es que todas y cada una de las piedras pueden contarle miles de historias a cualquiera que esté dispuesto a escucharlas. Hoy hablamos de uno de esos monumentos que llevan dibujando su silueta en la historia de Toledo desde hace más de mil años y no es otro que el castillo de San Servando. El castillo de San Servando es uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Toledo, quizá el más reconocible a extramuros de la ciudad, y es que este se encuentra en una elevación natural en un promontorio rocoso en el margen izquierdo del río Tajo, o lo que es lo mismo, al otro lado del famoso puente de Alcántara. Precisamente la defensa de esta entrada a la ciudad fue su principal cometido a lo largo de la historia, pero no adelantemos acontecimientos. El castillo ha sido levantado, abandonado, destruido y vuelto a levantar para volver a ser abandonado y hasta subastado por 3.500 pesetas. Todo esto a pesar de haber tenido una importancia enorme, de la que tenemos constancia, incluso a través de poemas como el Cantar del Miocid. Se tiene constancia de la presencia de construcciones en dicho lugar, al menos desde época romana, siendo ocupada posteriormente durante la dominación musulmana de la ciudad. Pero sería el rey Alfonso VI quien tomó la determinación de alzar en este lugar un monasterio, en agradecimiento a los santos San Servando y San Germán, ya que el día de la festividad de estos, el rey consiguió salvar su vida, de forma milagrosa, en la batalla de Sagrajas. De esta forma, el 11 de marzo del año 1088, comenzaría la construcción del monasterio y de una fortificación sobre los restos de una anterior de origen musulmán. La importancia de esta fortificación sería vital para la supervivencia de la ciudad, al ser la encargada de defender uno de los principales accesos a la ciudad, como es el Puente de Alcántara. Muchos fueron los envites de los almorávides que consiguió repeler con éxito, en los años 1099, 1114, 1128 y 1139, pero con el progresivo avance de la reconquista y el desplazamiento de la frontera hacia el sur, fue perdiendo relevancia con el paso de los años. En alguna ocasión, os hablé acerca de que este castillo perteneció a la orden del temple, pero como ocurre con todo lo relacionado con esta orden en el reino de Castilla, está mal documentado. Lo único que sabemos es que el rey Alfonso VIII cedió el castillo a los templarios para la defensa del Puente de Alcántara, además de otras posesiones en la ciudad, que ya os conté en el paseo nocturno por el barrio templario que tenéis en el canal. Sea como fuere, parece ser que los templarios habitaron el castillo hasta su persecución en el año 1308, sin que tengamos más datos al respecto de este asunto. Más adelante os traeré un vídeo con algunas de las leyendas y sucesos misteriosos más famosos alrededor del castillo de San Servando. Tendrían que pasar varias décadas para que el castillo volviera a tener relevancia histórica, esta sería durante la Guerra Civil Castellana, donde las tropas partidarias de Pedro I levantaron una fortificación en el lugar que no tardó en caer ante las tropas de Enrique de Trastámara. Tras la victoria de Enrique entre 1380 y 1389, se llevaría a cabo la reconstrucción del castillo que le otorgó la actual silueta. Pero como siempre, a lo largo de su dilatada historia, no tardaría en ser abandonado y ya en 1525 existen documentos que declaran el estado ruinoso del castillo. Así fueron pasando los años, las décadas e incluso los siglos, llegando hasta el año 1857, donde sabemos que era utilizado como polvorín y pocos años después, saldría a subasta por la cantidad de 3.500 pesetas. Por suerte, para el malogrado castillo, antes de que esto sucediera, fue declarado monumento nacional el 26 de agosto de 1874, siendo el primer castillo con esta denominación y pasando a estar protegido por ello. Aún y con todo esto, habrían de pasar varios años hasta llevar a cabo la restauración del edificio. Años en las que incluso llegó a servir para guardar ganado. Algo que también le ocurrió, en su momento, a la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, de la que ya os hablé en otro vídeo. No sería hasta el año 1945 que se iniciaría la reforma integral que podemos disfrutar en la actualidad, finalizando en 1958 para ser usado como colegio inicialmente, aunque también sería con los años sede de las Cortes de Castilla-La Mancha y actualmente un albergue juvenil. El castillo de San Servando es uno de esos lugares que tienen impregnada la esencia de la historia entre sus piedras. Testigo de mil batallas, ha visto pasar los siglos desde un lugar privilegiado, que le otorga una panorámica de la ciudad de las tres culturas de la capital imperial de la mágica Toledo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si conocéis el castillo o si os habéis alojado allí, cosa que recomiendo encarecidamente a todo el que pase por la ciudad de Toledo. Espero veros en el siguiente vídeo. Y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.